Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos, yo me quedaré aquí esperando Hola, nosotros somos Aurean, esto y más vas a escuchar en San Cristóbal 17, 18 y 19 de febrero Para que se conecten, los invitamos, sigan nuestras redes, aureanrockbank, que no te van a encontrar de esa manera Y con la última invitada, así que estén muy bien